¡Qué bonita canción! Cantaba principalmente, ¿no? Anteriormente por Camilo Sesto, ahora la canta Calimba y la cantó muy bien. A la gente le ha gustado, se le han pasado bonito. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. ¿Cómo se sintió usted con el pelo así? Bien, bien. ¿Bien? Con talón. Pero así es tu pelo, ¿no? Claro. Talón simplemente batido. Sí, batido. Ahí, batido, batido. Está muy bien. Preparados estamos para escuchar la opinión de nuestro jurado y comenzamos con la dulce princesita y le damos la bienvenida a Mari Carmen Marín. Hola, Dolphito. Buenas noches. Buenas noches al público lindo que siempre nos acompaña aquí en el CD Yo Soy. Un beso gigante para todas nuestras familias peruanas y en el extranjero también. Calimba, muy bien. Acostumbrados a que siempre tengas en este escenario presentaciones muy, muy notorias. Hoy me parece que nos ha faltado un poquito disfrutar la canción. Te he sentido mucho tiempo mirando al suelo. Me faltó un poquito de goce ahí que tú normalmente lo tienes y eso es lo único que me ha faltado para mí el día de hoy. Hay que trabajar en eso. Muy bien, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Con otro fuerte aplauso le damos la bienvenida al señor Fernando Armas. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Este público es maravilloso. Gracias por estar acá. Y un abrazo grande para toda la familia peruana que está disfrutando de este programa con grandes sorpresas el día de hoy. Bienvenido mi hermano Carlos Carlin. Gracias, Fernando. Felicitaciones por el éxito en el teatro. Gracias. Y saludo para todo el elenco también de Perú. Ja, ja. Calimba. A mí me ha gustado la interpretación. A mí me gusta cómo es que haces del personaje. Hay momentos en que sí son realmente un gran parecido a Calimba, sobre todo en los quiebres y en los agudos. Hay cositas sí que hay que pulir, pero de hecho que haces un buen trabajo. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Y ahora también le damos la bienvenida con otro fuerte aplauso al señor Carlos Carlin. Gracias, Adolfo. Bueno, yo creo que es indiscutible el parecido vocal con el original Calimba, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que para la experiencia que tiene en ese escenario, me ha faltado en esta oportunidad seguridad. Creo que no ha llegado a llenar con una canción que es además conocida, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece eso, que no ha captado la atención por momentos ya, me distraje. Muy bien, muchísimas gracias. La presencia. Muy bien, ya lo sabe, señor. Escuchar, por favor. Y ahora sí, pasamos con otro fuerte aplauso y le damos la bienvenida, por supuesto, al señor Ricardo Morán. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches al público que nos acompaña aquí en el estudio en Jesús en Madrid. Estamos en vivo para toda la gente que nos acompaña desde sus casas. Muchas gracias por estar ahí y en particular, gracias a Carlos Alberto Carlin que nos acompaña el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en el programa. De verdad. Muchas gracias, Ricardo, a ustedes por la invitación. Calimba, yo voy a coincidir un poco con lo que dicen mis compañeros. A mí me parece, tú tienes un pozarrón y cantas muy bien, eso no te lo vamos a negar nunca. Hoy día, sin embargo, he sentido la voz temblorosa por momentos, como si faltara apoyo o como si no hubieras calentado bien. Da la sensación de que hubieras estado gritando o no calentando bien la voz antes de entrar al escenario. La técnica es muy importante. No basta con tener mucho talento, hay que tener muy buena técnica también, porque si no nos empezamos a caer por ahí. Y la otra sensación que hemos tenido todos es como si no hubieras disfrutado de la canción, como si hubieras estado muy tenso y no hubieras estado divirtiéndote como creo que debías hacerlo en el escenario. Mis apreciaciones del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro jurado. No te vayas, ven, conmigo les voy a contar a todos que cantan luego.